Bueno, sí, se llevó a cabo la elección de la receta ganadora con un jurado y resultó ganadora la señora Rosa Espinosa con una receta de origen boliviano de nombre Quispiño, por lo tanto ha ganado un premio que era una cocina hogar y bueno, ha sido muy diversa, muy variada la participación, han participado hombres y mujeres también, más de 15 recetas y nos sentimos muy orgullosos de la participación, aunque no se pudo hacer como otros años debido al contexto de COVID, ¿no? Pero sí, muy contentos con la participación de los adultos mayores. Además, por primera vez el departamento tiene como una instancia departamental, ¿no? Exactamente, fue un requisito de la provincia de Mendoza para llegar a la instancia de participación del concurso de la receta de mi abuela a nivel provincial, debíamos hacer una preselección, un ganador local. Por lo tanto, en esta preselección resultó ganadora esta señora. Bien, el jurado estuvo integrado por la licenciada Andrea Luchessi, nutricionista, el chef Marcos García y yo como coordinador del área de adultos mayores. Y bueno, se tienen en cuenta varios parámetros para la elección que son coincidentes con la misma elección que realiza la provincia en las recetas. A partir del día lunes comienza a concursarse, es decir, el jurado mendocino comienza las instancias de selección de las recetas a nivel provincial. Por lo tanto, quedaremos a la espera y a las expectativas de quien resulte ganador a nivel provincial. Efectivamente, en un año sacamos el primero y el segundo lugar y otro año también ganamos con otras recetas y muy diversas ellas. Recetas alemanas, recetas árabes, recetas incluso mendocinas autóctonas y ahora participamos con una receta a nivel provincial de origen boliviano. Así que muy diverso. Gracias.